Hola amigos de la Revista Azul, a todos nuestros seguidores en el canal de YouTube y en redes sociales. Estamos con Guerrero Maya y bueno pues esta semana este espacio de Bajando del Ring es para él. Lo acabamos de ver en acción en el cuadrilátero, pero ahorita ya terminó la función y él se dispone a salir de aquí. ¿Hacia dónde vas? Pues mira, mi destino es obviamente mi casa. Siempre bajando de luchar, lo que hace el Guerrero Maya es dar gracias porque bajo en condiciones físicas. Exactas, en condiciones físicas adecuadas para poder seguir desarrollando mi trabajo que es la lucha libre. Y de ahí pues ya me tranquilizo, espero que mi cuerpo se relaje, baje la temperatura porque luchar es un gran desgaste físico. Y siempre la temperatura del cuerpo aumenta, entonces tengo que esperar a que baje la temperatura y poco a poco me voy desvestiendo. Me quito las botas, es lo primero que hago, me desierto las botas para que la circulación empiece a tener su funcionamiento. Y poco a poco voy quitándome el equipo y voy pensando, voy meditando lo que fue la lucha. Si tuve errores, si tuve aciertos y eso es lo que me ha ido madurando durante estos 13 años de luchador que llevo. Y creo que me siento muy contento, espero que sean como unos otros 13 años más de plenitud dentro de la lucha libre. Muy bien, te vemos ahorita ya concluyendo la batalla, nos dices, te diriges a casa. ¿Quién te espera allá? Bueno, en mi casa me espera mi familia, mi esposa, mi hijo, ellos integran a mi familia. Y bueno, obviamente aparte tengo a mi mamá, a mi hermana, pero realmente en mi casa solamente está mi esposa y el hijo. Que me esperan y ya llego, platico con ellos. Obviamente sé si es muy noche o si es temprano todo. Si todavía hay tiempo, pues están con ellos a dar la vuelta. O si tengo compromiso para el siguiente día, muy temprano, lo que hago es lavar mi equipo, preparar mis cosas para la siguiente lucha que diga con ella. Si es un viaje largo, también preparo mi maleta, me mentalizo para lo que es mi siguiente actividad, mi trabajo. Y en dado caso que no tenga nada que hacer, te repito, salgo con la familia. O si yo es muy tarde, pues no me quedo descansar. A veces es que uno baja de luchar, bien, en teoría, pero llega a la casa y las lesiones antiguas empiezan a doler. Las rodillas, la cadera, los hombros, pues se van resintiendo y ya al momento, dos, tres horas después de la lucha, es cuando se siente más el dolor. De momento, te repito, yo siento que bajo al cien, pero llegando a la casa es cuando aparecen ciertos golpes, ciertas lesiones viejas y las tengo que ir, pues, ¿cómo se podría decir? Controlando, sonando, ya sea con pomadas, con hielo, con medicamentos. Es parte también de la vida de mi chavo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Yo tengo un hijo de dos años, dos años y medio, es muy pequeño, pero pues me siento muy contento con él, siempre que llego, me ve, me saluda y pues obviamente me pongo a jugar un trato con él. Muy bien, amigos, pues aquí tienen a Guerrero Maya, vamos a seguirlo muy de cerca y esperamos también que próximamente nos dé la oportunidad de conocer a su familia en esta otra sección que les hemos estado presentando en la revista Azul. Y pues bueno, nos daría su oportunidad, Guerrero Maya. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantado de que la gente que ha seguido al Guerrero Maya, que ha apoyado al Guerrero Maya y que ha creído en el Guerrero Maya, conozca un poco más de él, conozca más allá de lo que es el luchador, conozca realmente de lo que es la vida íntima del luchador. Creo que sí, muy contento y las puertas están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias y un saludo a toda la afición y como siempre lo he dicho en especial, a los que han creído en el Guerrero Maya y a todos mis paisanos y a Tresco Puebla. Gracias.